¿Y luego? Como él tiene una orden de restricción, yo le pedí que se retirara, por lo mismo. Y no, decía que por qué se iba a ir, que él se iba a quedar. Empezó a gritarme y me encerró en el cuarto. Yo ya no pude salir porque ya vi que prendió con alcohol y papel de gallo. ¿Él incendió el cuarto? Sí, lo prendió. ¿Y luego qué más? Pues nada más, porque no supe si se fue o se quedó allá arriba porque yo me brinqué por la ventana, no salí por la ventana. ¿Entonces estuvieron discutiendo? Sí. ¿Y él le prendió fuego al departamento? Sí. ¿Cómo se llama su esposa? Leonardo Santoyo Herrera. ¿Y ella tiene una orden de restricción? ¿Cuántas personas viven en ese departamento? Nada más el hijo. Nada más el hijo. Es que ya todos mis hijos son mayores de edad, ya están cansados. ¿Y llegaron ahorita cuando se enteraron? Sí. Yo soy la más grande. Ok. Bueno. Muchas gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.